¡Qué onda gamers! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay o un... no sé cómo llamarle esto. ¿Cómo se llaman? Series, capítulos... Bueno, sean bienvenidos a este canal. A este hermoso canal. Y como pueden ver, estoy jugando el modo salvo al mundo de Fortnite, ¿ok? Y no les voy a mentir ni mucho menos nada. Simplemente es de que quería empezar con mi cuenta principal, se puede decir, porque la de Quick es la secundaria. Aquí tienen esta, la principal, para que me vayan agregando. Ahí se las dejaré. ¡Uy! Esta cuenta es de años, por si pueden ver el GT. Y antes era fanboy de forward y de su team. Por eso me puse así. Una triste y larga historia del cual abandoné mi perfil. Pero bueno, ya ni modo. Lo bueno es que se jugaron un poquito, chicos. O sea, no les voy a mentir. Chavos, en mi otra cuenta soy un nivel más alto. Y bueno, aquí pues dije, pues vamos a empezar acá. ¿Por qué no? ¿Por qué no empezar a grabar acá? Y bueno, aquí me tienen. Bueno, aquí prácticamente lo que tenemos que hacer es colocar como que un atlas. Ahorita se los muestro. Es como una... No, a ver, espérate. Me marca como amarillito esto. O sea, son cosas como que tienes que buscar o destruir cosas. No sé por qué me parecen así. Ah, ya. Porque estaba acá. Bueno, no me digan que el atlas está acá abajo. ¿O qué es lo que hay aquí? Eh, a ver. Un laboratorio de investigación. Ok. No me acuerdo de esta misión, eh. Recuerdo que en la partida donde yo estaba, que ya fue hace tiempo, no me apareció eso. Bueno, creo que porque ya estaba empezada la partida y yo no me había unido. Ya saben, mi internet hace uno de las suyas. Pero bueno, aquí se acaba de venir a un chico, vean, a otro chico. Y no entiendo por qué trae ese skin. ¿Cómo se consiguen? Luego les hago un tutorial. No, pero espero que les gusten estas tipo miniseries o capítulos de misiones aquí en Fortnite. Salud del mundo. Porque en el otro estoy muy avanzado igual. Y no, les va a aburrir porque no van a saber más o menos de qué tratan y cómo va. Bueno, aquí ya acabamos de encontrar eso. Ahora solo falta que nos marque la robotcita, el Atlas, ok. De hecho, por aquí está. Por aquí está, por aquí está. Pero, vean, la misión dice, reúne tres flora azul. Flora azul o como le quieran llamar. Flora azul, yo le digo. Pero bueno, aquí, vean, son estas cosas. Esto es el flor azul o flor azul, como le digo yo. Eso es para que puedas activar el Atlas. Para que puedas montar el rayo. Hacer la última misión de esto. Bueno, ya se verá a continuación, madre mera. Vean, aquí está. Ahí pueden ver las traducciones que nos está dejando la robotcita que... Sí, esa cosa se llama, pero no me acuerdo. O sea, ya tiene... Como que no presto atención en eso. Bueno, aquí hay más flor azul. Uy, ay, no, esa es mamón. Aquí vamos. Antes de que la suya. Vean cómo me la quedo hasta acá. Eso es increíble. Mi internet es tan lento... Que se la quedo hasta acá en Salvo al Mundo. Ahí está. Ya lo voy a activar, ¿eh? Al chile. Ahí está. Veamos, veamos si la armo. Porque... No había hecho esto. Güey, no las puedes construir a nivel 2. Ajá. Ok, la cosa nada más es defender, chicos. No es tanto pedo. Vean, aquí nada más salen. Aquí nada más salen los putos. Así de las copetas me van a hacer. Putos. Y luego me dio risa porque en este perfil... Como pueden ver, le puse cueva y gas. O sea, la cueva de gas. Pero no sé cómo ponerla en mi canal de YouTube. Yo tampoco. O no sé si crearme otro o lo que aquí ya no me venga. Y este, empezar otro con Fortnite. No lo sé, no lo sé. Ya me darán ideas ustedes. Si es que ven este gameplay. Y bueno, el otro... Uy, qué pedo con este men. El otro es este... El otro se llama Mansión SC. Y si ustedes son los alts del canal, sabrán que SC es sin cuello. Bueno, es el Team SC. Por ahí lo puse en un gameplay de Call of Duty Black Ops 2. Que por cierto, ya no se ha vuelto a reunir el team. Pero pues, seguimos en contacto. O sea, todo es chido, todo es chido. Todavía seguimos nosotros los amorfos. O que así se le llaman a nuestros integrantes del team. Los amorfos, los sin cuello. Y por si se quieren unir, el único requisito es... No tener novia y no tener cuello. No se crean. Bueno, más si mi mente suena como el mundo acá. Estas armitas nivel 1, cómo me gustan. O sea, es como que... Ay, güey, aquí empecé en estas misiones. Y entonces estoy ahí consiguiendo pinche piscas. Hombre, cabrón. Daniel, Daniel, le botan la granadita. La granadita. Que por cierto, este juego no me lo he comprado. Por decir que yo a la campaña. O sea, un amigo me la... Me presté su cuenta y me dijo. Pa, pues cuéntale. Pues cuéntale. Pues cuéntale, cuéntale. Yo te la presto. Porque yo le hice un parísimo ahí de recuperarle su cuenta. Bueno, más bien sus licencias. Y eso fue lo que hice. Y ya me dijo. No, pues si quieres oculpá la. Porque yo se la pedí para eso. Pero tengo pensado, gente. Tengo pensado comprar el de... El deluxe, se podría decir. El que te da como que dos personajes... Legendarios, pero únicos. O sea, exclusivos. No como en GO 4 que son exclusivos. Y al otro año ya lo dan gratis. Y el pinche personaje. Ya sí, chicos. Y quería comprarme ese. En la de Quig. O en esta. No sé, no sé en cuál comprarla. Deberían recomendar. Bueno, en la de Quig. Porque es la que pongo más. Y ya, este... Cuando me la compre, la... Bueno, obviamente tengo en mi cuenta como principal aquí. Y ya, este... Veremos si también me da las cosas en este perfil. Y si no, no. Porque ya se verá con su tiempo, chicos. Y de mientras, pues no sé. Dejen en los comentarios. O apoyen el video. Si le dan un like. Así. Si llegamos a 15 likes. Me lo compro, ¿va? Me lo compro. Y a este... Y ya le subiría más gameplays así. Y ya más bien en mi canal. Bueno, mi canal. Ahora obviamente. Ya como si estuviera cambiando de canal, ¿no? Más bien acá. Ya le subiría qué es lo que te dan ahí. Porque casi no he visto que me suben en español. O sea, nada más lo suben así de... Eh, te da esto, todo esto. Pero no lo compro. Y yo como si estoy decidido a comprarlo. Porque ustedes sabrán, bueno, pocos. Que me gustan mucho las campañas y cosas así. En multi, pues sí. Sí, sí. Pasarse en, por ejemplo, Overwatch. Como es puro multi. Pues me encanta. Ya no he jugado, de hecho. Estoy extraño. Ay, cada semana me ven haciendo mis... Mis loots. Pero bueno, aquí. Vean, gente. Estos se llaman Homes, creo. Homes. O Homes. No sé. No me acuerdo muy bien. Y eso que lo acabo de ver en el tutorial. Y ahí luego salen otros Ments que son bisbolistas. Que te botan huesos. Está muy cabrón. Güey, qué pedo. ¿Por qué trae esa arma? No. No sé si haya comprado el de 2000 varos o qué onda. Bueno, no entiendo cómo trae esa arma y es nivel 1 igual que yo. Y yo, vean, vean, mi pinche M16 pedo rica. Y ese mismo con la escopeta así de... Ah, su puta madre. De hecho, qué suerte tienen algunos. No es por detrás ni nada. Pero hace rato estaba entrando a... Jugaron las misiones de mi nivel. Y mis misiones diarias. Pero como en mi nivel no encontré lo que yo necesitaba en una misión diaria. Me vine a un nivel de acá, nivel 4. Nivel 5. Nivel 5. Y les regalé armas. O sea, dije, vamos a echarles una mano. Así es, que en Navidad van a entrar como Santa Cruz a regalar puras armas legendarias. O ustedes, suscriptores, si apenas están empezando en modo campaña y todo eso. Manden un mensaje y ya. Yo les ayudo con sus misiones y pues ya, este... Ya veo ahí si les doy un arma igual. Igual, dependiendo de qué nivel estén, ¿no? Ni modo es que uno de ustedes sea un nivel más alto que el mío. Entonces, ahí ayúdenme, ayúdenme a pasar misiones. No, sí, la verdad. Si quieren ayuda, pues ahí abríguenme los mensajes de Quick. Cuando jugamos a salvar al mundo. Ya veo, les digo. Porque normalmente, pues me la paso aquí jugando a salvar al mundo. Más que en multi. En multi, cuando sale algo bueno. Bueno, siempre casi. Pero cuando sale algo como... ¿Cómo qué les diré? Algo que a mí me encanta, en verdad. Así que digan, no, lo necesito, lo quiero comprar. Bueno, no lo necesito, pero lo quiero comprar. Porque me gusta. Ah, va a quedar de otro. Pues ya me dicen que ya jugamos una side multi. Pero pues yo estoy más en salvar al mundo. Así que ustedes ya saben, chicos. La vez que me ya está puso trampas. Ay, sí, también tengo trampas. ¿Cómo son de techo? No, no, no. Las de pared no estoy vengo manejando, bro. Ya ganamos, ya. Eh, sin construirle más. Vean, vean, vean. ¿Cómo se volvió a la verdad? ¡Vean, vean. ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean! 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 Bueno, del equipo, del equipo que estaba acá. Vean, vean cuántos nuevos. ¡Madre mía! Pero bueno, chicos. O sea, ahorita les voy a enseñar lo que me dan cada que hago esto. Porque cada misión te dan como que tus recompensas, por así decirlo. Y quiero que lo vean. Y este gameplay quizás lo suba luego, luego. Ahora que me voy a dormir. Lo deje subiendo toda la noche o todo un día. Porque no es broma, pero mi internet en el gameplay anterior, si lo vieron. De verdad los felicito. Y dejen ahí sus comentarios para ver si les regalo. Aunque es un código de gold. Pero necesito verificarlo igual. Porque ese gameplay, no les miento, pero lo traté de subir una semana. Se me quitó, bueno, se me bloqueó algo así. Y lo volví a subir todo un día entero. Y después de eso, pues ya me decía de que nada. ¡Nel, Nel, Pirro! Porque ya es duplicado. Y yo, ¿cómo va a ser duplicado? Ya cuando vi si el otro decía carga como que cancelada. Y yo, ¡shit! Y ya que lo elimino, ya por eso pude subir el gameplay. Si no, pues no. Vean, eso es lo que nos dieron. Y aquí nos dieron el esquema. No, no, no. Un arma. Un arma, munición. Y estos puntos que te ayudan en tu... Se puede decir que en tu librito acá. Bueno, en tu... En tu árbol de habilidades, vean. Y aquí van desbloqueando. Por ejemplo, aquí te trae en la descripción lo que hace. Y qué pasa cuando los bloqueas. Y bueno, ahí van, van, van. Visión de punto débil. Visión completada. Estos puntos son para subir tus armas de nivel. Estos son para desbloquear más niveles de lo que estamos viendo. Y estos dardos, pues son trampas. Son esquemas de trampas. Miren. Por ejemplo esto. Y aquí, en las esquemas, podemos ver la trampa y todo lo que nos han dado. Y bueno, aquí van. En las misiones te sale aquí. Desbloquear escuadrones. Compra el nodo del árbol de habilidades. Desbloquear escuadrones. Vean. El nodo del árbol de habilidades. Aquí está. Desbloquear escuadrones, vean. Y aquí nos dan otra recompensa. Como pueden ver, chicos. Vean. Nos dieron un superviviente. Y también para subir de nivel. Ojo, ojo. Que como lo hemos desbloqueado. Podemos hacer esto, vean. Chequen, chequen, chequen. Por ejemplo, aquí. Pues como no hay texto de líder todavía. Podemos elegir a este. Y vean. Aquí vamos a ir subiendo de poco a poco. El nivel. Vean, ya soy nivel 2. Se ve al lugar izquierda. Inferior izquierda. Y veamos qué es lo que... Bueno. Se supone que cuando sale hablando este men. La siguiente misión debe ser montar un rayo. Vean. Ahí está. Y aquí vienen las misiones. Vean. Así que ya lo saben, chicos. Si quieren ver más contenido de este. Suscríbanse al canal. Son bienvenidos. Y para que vean que no es fake. Lo que les digo de subir nivel. Les voy a mostrar ahora a continuación. Vean. Aquí volvemos a poner este. Bueno, bueno. Bueno. Ya he subido nivel para que vean ahí. Nivel 3. Y aquí vamos a poner a este men del cubito. Y a este men. Ok. Ahí está. Vean. Y así es como se sube el nivel aquí, chicos. Y bueno. Este. Los dejo. Espero que les haya gustado este video. Aunque sea. Porque. Pues poco a poco estoy subiendo contenido así. Porque no me había animado. Pero dije. Pues me gusta y me entretiene. Y por qué no. Si en multi soy un poco malo. O soy malísimo de plano. Pues les traigo uno. Un gameplay en donde al menos soy un poco bueno. Bueno, chicos. Yo soy Zurk. Hasta la próxima. Adiós. En el siguiente gameplay les traeré. Montar el rayo.